Antonio Banderas ha fichado a Lluís Pascual como director del Teatro del Soho Caizabank, el proyecto que el actor malagueño puso en marcha hace un tiempo y que este otoño espera abrir sus puertas. Yo llego con muchísimas ganas porque es un proyecto nuevo, es un proyecto que no he dirigido muchas instituciones públicas hasta ahora, eso naturalmente no me lo voy a quitar de encima, hay una parte del teatro público que es fundamental como espíritu, pero sé que me voy a un teatro donde la política la haremos nosotros artísticamente. Pascual asume la dirección después de haber abandonado el Teatro Jura en Barcelona en septiembre de 2018. De repente ver que se quedaba en libertad era como, uff, lo tengo que traer para Málaga como sea, pero tenía que para hacerlo tener un proyecto que enamorase, que al mismo tiempo crease el interés que yo sé que él necesita para poder engancharse a ese proyecto y creo que poco a poco él ha ido viendo las posibilidades que encierro esta historia. Este proyecto al que Banderas se ha referido como un riesgo, no depende de instituciones públicas sino que cuenta con financiación privada. El actor quiso en un primer momento levantar su teatro con apoyo de la administración, pero desistió después del trato que recibió. Gracias.